Permítanme que les presente a un querido colega, Don Lupo me va a acompañar en el lanzamiento de la Red Federal de Poesía. La poesía parece un acto solitario, pero es en realidad una profunda apelación colectiva a la condición humana, a sus logros y sus imposibilidades. Un poema... Amarte es esto, es una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. ¡Gracias! Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra, Juan Gelman. ¡Gracias!